Mire, hoy he estado muy pendiente de constatar a los políticos de los diferentes partidos, amigos de uno, porque se acerca el plazo de presentar la candidatura a todas, las legislativas, las municipales, las presidenciales, que el plazo vence el día 29, el domingo. Y los partidos, todos, han preparado actividades desde hoy, mañana, el viernes, el sábado, para tener eso listo el domingo para entregarlo a la Junta Central Electoral porque vence el plazo. La gente ya conoce la noticia que da cuenta de que el PRM tiene su asamblea el sábado a las 9 de la mañana y va a trabajar en eso hasta las 9 de la noche porque va a presentar toda la candidatura. La presidencial, que está a cargo del presidente Luis Abinader, la vicepresidencial, que dicen, eso no está confirmado, pero parece que es muy cierto que sería la actual vicepresidenta Raquel Peña que ha sido una mujer muy eficiente y una excelente colaboradora y una persona que se ha caracterizado por su dinámica de trabajo y se ha ganado el puesto de acompañar nueve al presidente Luis Abinader. Pero también alguna candidatura a alcaldes que están sueltos, a regidores, a presidentes de distritos municipales, igual que la de diputados, senadores que han sido electos por los diferentes métodos, sea de encuestas, por aclamación o por asamblea. Entonces se va a dar todo y hay muchas expectativas, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo y en Santiago con lo del PRM. Porque todavía lo de Faride es incierto. Ella dice que sí, que eso está reservado para ella, pero cuando uno habla con otro dirigente importante del PRM dicen que no, que eso se negoció con el ex fiscal Guillermo Moreno, otros dicen que no, pero está la duda, pero también se menciona de que Faride está por debajo de Omar Fernández en las encuestas para ese cargo de senador del distrito y que el PRM no puede darse el lujo de perder la principal plaza y que para ello acudiría a David Collado, que es un peso pesado, que haría la competencia con Omar Fernández. Igualmente, todavía no es 100% seguro que el candidato a senador por la provincia de Santo Domingo Este sea el actual senador porque marca muy por debajo de lo que están marcando los otros. Y además es una persona que no ha tenido un buen desempeño como senador. Y lo de Santiago, se mantiene la negativa del actual senador Eduardo Estrella a volver a repetir como candidato a senador por el PRM y el PRM no ha encontrado el sustituto y dicen que hay una comisión que está trabajando al actual ministro de Salud Pública, el señor Álvarez Rivera, que es el actual secretario de Salud Pública, que es un hombre prestante en el empresariado de Santiago, que tiene buena imagen, que ha tenido un buen desempeño en salud. Daniel Rivera, usted dice, el ministro de Salud Pública. Y que estarían convenciendo a Daniel Rivera para que acepte el cargo de senador por Santiago. Pero eso son especulaciones. Lo mejor es esperar hasta el Salud para ver qué sucede. Pero las más grandes especulaciones se dan en el mundo de la alianza... Alianza RD. El PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano la denominada Alianza Recate RD. Porque ahí también hay problemas. Decían que se había negociado que Rubén Maldonado, candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, por esa provincia, renunciara para que apoyara a Cristina Lizardo, que es del PLD. Sin embargo, eso no es así. Hoy, yo hablé con Rubén Maldonado y él negó la especie. Dijo que de ninguna manera que las encuestas todas lo dan a él que le lleva más de 10 puntos a Cristina Lizardo. Y que en el caso de una alianza sería que los demás aspirantes apoyen al que más marquen las encuestas. Y eso decía él. Pero, también razonaba él que él es un soldado de la Fuerza del Pueblo. Que si el partido necesita a su candidatura, está dispuesto a cederla. Pero, que por voluntad propia, él no renunciaría a eso. Lo mismo sucede con la candidatura a senador de Santiago que ahí está de Mostene Martínez que marca muy bien por encima de todos los demás. ¿Por encima de Marino Coyante? Por encima de Marino Coyante. Pues, entonces, no debería de haber ningún problema para la negociación. Bueno, pero, exactamente, recuérdese que el PLD comenzó la alianza cerrado a que iba a haber alianza menos en los grandes centros urbanos. Y mencionaba a Gran Santo Domingo, Santiago y San Critova. Bueno, mire, don Freddy, oiga lo que va a pasar. Lo primero que yo es, en el día de hoy, conversé con un miembro del comité político del PLD. No voy a decir su nombre. Dígalo, dígalo. Tengo que ser discreto. Tiene miedo. Y además, voy a dar otra señal con una miembra del comité político del, del no, de la fuerza del pueblo. Con una miembra del comité político de la fuerza del pueblo. ¿Qué me reveló ella? Que la fuerza del pueblo no está dispuesta a negociar en Santo Domingo Este. Porque la ventaja que la fuerza del pueblo le lleva a todas las organizaciones políticas en el, en el Santo Domingo Este es demasiado grande. Que ellos prefieren irse con su candidato alcalde. No van a apoyar a Luis Alberto, van a apoyar a su candidato que es Julio Romero. Tengo la información de que también Danilo Medina está cerrado a banda que no quiere apoyar a Demósteles Martínez y quiere llevar a Marino, 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 y que también hay en otras demarcaciones importantes donde hay dificultades. Por supuesto, esos son rumores, tal vez como usted dijo, esas son muchas, muchas, todo eso lleva mucha incertidumbre y hay que esperar hasta el sábado porque la verdad es que el tiempo premia. Y bueno, en ocasiones se dijeron cosas y el resultado fue otro porque en la primera presentación de Alianza por lo que uno había escuchado no iba a haber Alianza. Ya eso se había caído y de repente se dio esa rueda de prensa en la cual se vio que hubo una primera parte de Alianza. Ahora también surgen muchos rumores. En muchas ocasiones esa es la opinión de alguien que no es parte de la comisión negociadora y lo que se está manifestando es su deseo. Por ejemplo, yo veo a muchos comunicadores que son cercanos al gobierno que están satanizando la Alianza. que ponen que al PLD no le conviene, bueno, pero ese es su deseo y esa es la línea de comunicación del PRM que no se da la Alianza. Y para eso viven manifestando que la Alianza va a favorecer a Leonel Fernández. Y yo les diré una cosa, puede ser que sí, puede ser que sí, pero la pregunta es la siguiente, a esa cabeza caliente. ¿Qué es mejor para los tres partidos que están negociando la Alianza? Que no se dé la Alianza, que vayan separados y que al final del camino el PRM se lo lleve todo. Los diputados, alcaldes y reidores que le quedan el PLD que se lo quiten todos. El PRD que se quede con nada si va solo, se va a quedar con nada. Y posiblemente aunque salga un poquito mejor también la fuerza del pueblo va a tener dificultades. Para esos que piensan dice que en ir solo porque yo le voy a decir una cosa, la política, la estrategia no se ejecutan en la base de deseos o de tentar a la suerte. No. Los políticos profesionales toman decisiones con estadísticas. Las estadísticas dicen que juntos tienen una buena participación, solos los arrasan. Y el que está pensando dice que en ir solo en el PLD dice que porque luego en el 28 nos vamos a renovar. Eso es mentira. Eso es mucha mentira. Si a usted le quitan lo que tiene, si le quitan lo que tiene, no va a tener fuerza para competir contra un poder onímodo que va a tener el PRM que ya ha demostrado que no tiene escrúpulos, que es capaz de cualquier cosa para ganar. Que es capaz de comprar a cualquiera y es capaz de invertir el dinero que sea para mantenerse en el poder. Entonces, no es verdad que luego en el 28 con cuatro años más de gobierno, con más poder y con los partidos que ahora son mayoritarios que podrían pasar a ser minoritarios, no es verdad que diga que tú vas a competir con el PRM. Es decir, ese es un cálculo malo. Es tan malo, tan malo, tan insólito que yo con frecuencia pienso que es cierto el rumor que hay de que los que están apostando a boicotar la alianza realmente no son PLDistas ni están pensando en el futuro del PLD. Realmente lo que son es socios del gobierno. Por allá ellos. Porque quede claro que el PRM ahora coyunturalmente porque se dio cuenta que no le convenía seguir humillando y arrinconando al PLD porque le estaba acercando a la fuerza del pueblo. Pero que quede claro que la segunda embestida que va a ser mortal viene después de mayo del 24. Señora, la pausa, los comerciales. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!